Cuarzo hialino, cuarzo transparente, cuarzo blanco o cristal de roca Color transparente El cuarzo hialino es un cristal de cuarzo transparente y puro. Se origina en filones o de forma diotermal, en drusas y hendiduras a partir de una solución pura de ácido sílico libre de materias extrañas. Los cuarzos fantasmas se originan por depósitos sobre la superficie cuando se intercalan pausas prolongadas de millones de años en el crecimiento del cristal. Mitología Los griegos pensaban que el cuarzo hialino era hielo ultracongelado. En todas las culturas se consideraba una piedra curativa y mágica. El cuarzo hialino expulsaba a los demonios y a las enfermedades, utilizándose como dispensador de fuerza y energía. Las esferas o bolas de cuarzo han sido empleadas con fines de adivinación. Medicina Espiritual El cuarzo hialino estimula la claridad y neutralidad, mejorando así la percepción y el entendimiento. Refuerza el criterio propio y favorece el desarrollo que corresponde a nuestro ser interior. Anímico El cuarzo hialino eleva a la conciencia recuerdos profundos. Ayuda a resolver los problemas de forma sencilla y a revivar capacidades que se creían perdidas. Mental El cuarzo hialino aporta conocimientos de sí mismo y ayuda en forma de cuarzo fantasma a superar los supuestos límites espirituales. En lo físico, el cuarzo hialino revitaliza áreas insensibles, frías, sordas y paralizadas. Armoniza los hemisferios cerebrales, fortalece los nervios y estimula la actividad glandular. El cuarzo hialino aporta energía, aunque disminuye la fiebre y alivia los dolores, tumefacciones, náuseas y diarrea. El cuarzo hialino puede utilizarse como cristal, agregado de cristales, piedra tallada o en esencia. También apotencia, además, el efecto de otras piedras. Más del cuarzo hialino Protección, curaciones de todo tipo, concentración, memoria, cansancio, preocupaciones, estimula el sistema inmunitario, músculos, vista débil, es el sanador y amplificador de energía más poderosa del planeta, desbloquea, excelente conductor y canalizador para todo tipo de energía. Energetiza Reprograma otros cristales Activa la comunicación con el yo superior y con los espíritus guía Disuelve y transforma la energía negativa incluso del ambiente Estimula las funciones cerebrales Como demuestran las fotografías hechas con la cámara Kirlian, sostener un cristal de cuarzo en tu mano dobla tu campo energético Irradia iones negativos En bruto, cargarlos con luz solar Chakras, todos Chakras, todos Chakras, todos Chakras, todos Chakras, todos